Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. Existen algunos elementos que la mayoría de nosotros no tenemos en cuenta al momento de encarar nuestro propio proceso para avanzar hacia nuestras metas en términos generales. Lo que todos nos deberíamos proponer lograr es identificar claramente de manera muy definida cuáles son nuestros puntos ciegos. Puntos ciegos desde el punto de vista personal, pero también puntos ciegos desde el punto de vista profesional. Estos puntos ciegos los deberíamos entender como aquellos espacios en blanco, espacios en blanco porque carecen de la información y porque carecen del conocimiento, que si lo tuviéramos, nos permitirían avanzar rápidamente hacia nuestros objetivos más importantes. Entonces, fíjate en lo siguiente. El primer aspecto que nosotros siempre deberíamos esmerarnos por lograr es identificar claramente cuáles son los puntos ciegos que probablemente poseemos y que probablemente también limitan nuestros resultados y todo aquello que probablemente podríamos lograr si no careciéramos de este conocimiento, de estas experiencias o de esta información. Este primer aspecto es importante porque la mayoría de las personas se pasan toda la vida sin identificar cuáles son sus propios puntos ciegos y por lo tanto se pasan toda la vida sin obtener los resultados que les permitirían vivir su vida en sus propios términos y lograr sus propios sueños. Que esto es lo mismo que decir acerca de personas que se pasan toda la vida cavando en un pozo que ya está seco. Entonces, lo primero es identificar claramente cuáles son nuestros puntos ciegos. Lo segundo que nosotros nos deberíamos esforzar por encontrar después de identificar cuáles son nuestros puntos ciegos, nuestras carencias desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Lo segundo que deberíamos esforzarnos por lograr es por encontrar la información y por encontrar el conocimiento para anular estos puntos ciegos. Claro, el primer paso es identificar qué es lo que me hace falta. El segundo paso es encontrar aquello que me hace falta porque seguramente esta información y este conocimiento es lo que permitirá que yo obtenga apalancamiento. Apalancamiento es cuando yo utilizo el conocimiento disponible para lograr resultados superiores. Pero además de hablar de información y de hablar de conocimiento, por ejemplo, en términos de libros o en términos de seminarios, además de este tipo de información y de este tipo de conocimiento deberíamos hablar también del tema de los mentores. Cuando nosotros nos ayudamos con mentores, en términos exactos, lo que estamos obteniendo de los mentores es su experiencia. Es decir, un mentor te dirá a mí me ocurrió esto y lo solucioné de esta forma y estos son mis resultados. Claro, cuando tú obtienes toda la ecuación, cuando tú obtienes de un mentor todo el panorama completo, la manera en la cual tú podrías obtener el mismo resultado o incluso un resultado superior, la manera, el tiempo que tardarás en lograr ese resultado será inferior al que utilizó el mentor. Porque probablemente el mentor se tardó 5, 10 o 20 años en lograr ese resultado, pero él ya te está ofreciendo su experiencia, su técnica y qué fue lo que él hizo para lograr determinado resultado. Entonces, la segunda parte, el segundo elemento que debemos incorporar a nuestro proceso educativo es donde encontrar la información y el conocimiento para rellenar aquellos espacios en blanco que acabamos de comentar. Pero el tercer aspecto, y este es muy importante, pero además es que es algo de lo cual muy poca gente se entera o es algo que muy poca gente entiende o es algo en lo cual muy pocas personas ponen el énfasis y el enfoque y me estoy refiriendo al tema emocional. Lo que estoy diciendo es que debemos incorporar a nuestro proceso educativo el factor emocional y me explico. Las emociones son muy potentes porque las emociones son aquello que le pueden dar sentido a lo que estamos haciendo. Esto lo que quiere decir es que yo puedo entender la técnica, yo puedo comprender claramente cuáles son los pasos que tengo que dar, pero durante este trayecto seguramente me encontraré con problemas, situaciones, dificultades y circunstancias que si yo como ser humano todavía no he incorporado a mi proceso el sentido acerca de lo que yo estoy haciendo, es decir, qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál es el resultado que espero tener, cuál es el cambio que espero generar. Si aquello que yo estoy haciendo no tiene ningún sentido para mí, cuando aparezcan los problemas, las dificultades y las circunstancias, pues sencillamente me derrumbaré, dejaré de hacerlo y empezaré a buscar otra cosa o a buscar en otra parte. Dejaré las cosas a medio camino y por lo tanto no tendré los resultados. Las emociones son importantes por esto, porque le dan sentido a lo que estamos haciendo y la mejor manera de incorporar las emociones a nuestro proceso educativo, a nuestro proceso formativo y a nuestro proceso pedagógico. La manera más eficiente y más efectiva de incorporar las emociones es a través de la biografía, es a través de la historia de alguien a quien yo respete, de alguien a quien yo admire y con esa biografía y con esta historia yo me identificaré a un nivel personal y a un nivel emocional. Presta atención a lo siguiente, cuando yo me identifico a un nivel personal y a un nivel emocional, con alguien que tiene el fruto en el árbol, con alguien que ha recorrido el mismo camino que yo quiero recorrer, con alguien que ha superado dificultades, con alguien que ha pasado por situaciones muy parecidas a las mías, cuando yo logro ese nivel de identificación, muy seguramente llegaré a la conclusión de que yo también lo puedo hacer, pero muy seguramente también seré lo suficientemente consciente de cuán atrasado me quedaré si no incluyo en mis hábitos, si no incluyo en mis acciones, si no incorporo a mi vida aquellas herramientas, aquellas tecnologías y aquellas acciones de esa persona a quien yo respeto y a quien yo admiro sí fue capaz de incorporar a su vida. Esto es una fuerza emocional muy potente, porque cuando tú logras incorporar este tipo de emoción, esta emoción irá detrás de la información y será capaz de transformar la información en acciones. Nosotros solamente entraremos en acción si tenemos la suficiente energía y tendremos la suficiente energía cuando tenemos una emoción que nos empuja. La emoción es acerca de lo que podemos lograr, la emoción es aquello en lo cual nos podemos convertir, la emoción es aquella meta, aquel objetivo, aquel sueño que seremos capaces de alcanzar. Las emociones son muy importantes y es un aspecto sobre el cual muy pocas personas ponen el énfasis o ponen el enfoque, porque esto fue lo que me ocurrió a mí y es lo que le ha ocurrido a un montón de personas que han logrado los resultados que yo quiero tener. En mi caso a mí lo que me ocurrió es que me encontré con un libro, en ese libro ocurrieron tres cosas que es lo que te acabo de comentar. Lo primero es que para mí fue clarísimo cuáles eran mis puntos ciegos, cuáles eran los espacios en blanco que tenía en mi vida desde el punto de vista personal y profesional y para mí fue lo suficientemente claro. ¿Por qué estos puntos ciegos y estos puntos en blanco limitaban mis resultados, limitaban mis expectativas, limitaban los objetivos que yo creía ser capaz de lograr? El segundo aspecto que logré identificar con este libro es cuál era el conocimiento y cuál era la información que me hacía falta, pero además dónde encontrar esta información y dónde encontrar este conocimiento. Pero para mí lo más importante fue identificarme a un nivel emocional con la historia que se contaba en ese libro. La historia que se contaba en ese libro era mi historia, la historia de la familia que se describía en ese libro era la historia de mi propia familia, la historia de los problemas, de las limitaciones y de todas las situaciones que se comentaban en ese libro era lo que a mí me estaba ocurriendo. Para mí esto fue muy potente porque era ponerle carne y hueso al conocimiento, era ponerle carne y hueso a mis sueños, era ponerle carne y hueso a mis objetivos y era comprender claramente el tipo de ser humano en el cual yo me podría convertir si era capaz de incorporar a mi vida los hábitos, las acciones, las acciones, el conocimiento y la tecnología que se explicaba en ese libro y que en aquel momento yo era totalmente consciente que eran mis propias carencias. Este es el objetivo que yo tengo con el seminario Mentes Millonarias. En el seminario Mentes Millonarias yo intento integrar el conocimiento, yo intento integrar cuáles son los hábitos, yo intento integrar cuáles son las tecnologías que puedo y que debería utilizar, pero además intento integrar la emoción necesaria o mejor, la pasión necesaria para que lo que aprendamos dentro del seminario, el conocimiento que transfiramos durante el seminario quede grabado en nuestra vida para siempre y que por lo tanto seamos totalmente capaces de incorporarlo a nuestra vida diaria, de incorporarlo a nuestra propia realidad, de incorporarlo a nuestras acciones y de incorporarlo por supuesto a nuestros hábitos de todos los días que son los que nos permitirán lograr los resultados. Yo sé que muchas personas se sienten identificadas con mi historia. Durante Mentes Millonarias explicaré con lujo de detalles cuáles fueron paso por paso los aspectos que yo tuve que tener en cuenta, que yo tuve que poner en práctica, que yo tuve que poner en situación para poder avanzar y prosperar, para poder pasar del punto A hasta el punto B, para poder lograr mis principales sueños y mis principales objetivos. El próximo seminario Mentes Millonarias tendrá lugar el día sábado 9 de noviembre en Ciudad de México. En este momento estamos en un periodo de preventa. Lo que esto significa es que cuando una persona compra en preventa una entrada, recibe dos. Existen solo dos tipos de entradas, la entrada general y la entrada VIP. En preventa si compras una entrada general recibes dos. Igual si compras una entrada VIP recibes dos entradas VIP. Y esto es fantástico para ir con nuestra pareja, para ir con nuestros hijos, para ir con nuestros padres, con nuestros amigos o con nuestras parejas. La promoción de preventa estará disponible única y exclusivamente hasta el próximo 15 de octubre. No te lo pierdas porque son plazas limitadas en preventa y únicamente estarán disponibles hasta el 15 de octubre. Podrás obtener información si tu interés es participar dentro del seminario. Toda la información la encontrarás en nuestro sitio de internet Expelling.es. Puedes utilizar tu tarjeta de crédito o tu tarjeta débito. Es realmente muy fácil adquirir tus entradas. Si tienes inconvenientes, si tienes preguntas o si tienes inquietudes, escríbenos por favor a nuestro correo electrónico info arroba experium punto es. Si tú crees que yo soy la persona correcta para aprender estos temas, para aterrizarlos a tu realidad, para comprender claramente cómo ponerlos en práctica, entonces si estás en Ciudad de México o si puedes ir a Ciudad de México, no te deberías perder esta oportunidad porque además será la oportunidad para conocernos, será la oportunidad para estrechar nuestras manos, será la oportunidad para compartir, será la oportunidad para que nos tomemos una foto, será la oportunidad para que me cuentes tu historia, especialmente si eres un asistente VIP, porque en el caso de las entradas VIP, tendrás derecho a un desayuno de mentoría conmigo, durante el cual podrás tener la oportunidad de resolver de manera personal tus inquietudes y tus preguntas más importantes. Pero además, como asistente VIP, tendrás derecho a participar dentro del seminario en primera fila y por lo tanto, tener el máximo disfrute de todo lo que allí compartiremos con los asistentes. Entonces, ten en cuenta esto, nuestro proceso debe incorporar estas tres variables. Debes incluir en tu proceso la identificación acerca de cuáles son tus puntos ciegos, como primer aspecto. Como segundo aspecto, dónde encontrar esa información y ese conocimiento. El conocimiento que verdaderamente a ti te aportará valor. Y el tercer aspecto es incluir una emoción que sea lo suficientemente potente para arrastrar el resultado. Y esto es lo que yo me propondré hacer durante Mentes Millonarias. Nos vemos entonces el 9 de noviembre. Hasta pronto.